¿Cuál es la oportunidad de recuperar terreno y que los actores políticos que pongan en cada uno de los distritos que quieran participar sea gente verdaderamente identificada con la sociedad, si verdaderamente queremos ir recuperando los espacios que hemos perdido por otras alianzas que se han hecho, también muy respetables en cada momento, yo siempre he dicho que cada alianza es un proyecto de gobierno un proyecto legislativo que tiene un principio y un fin, en esta ocasión el partido decide ir solo, es una oportunidad para que vaya recuperando los cuadros Para mí es una decisión de partidos, no tiene por qué haber un matrimonio eterno, vamos a decirlo así En el caso de los partidos, las alianzas, como lo acabo de decir, son proyectos legislativos o proyectos de gobierno y estos tienen una duración de tres o de seis años Esa duración está sujeta a que en el siguiente periodo puedas o no tener las mismas ideas o puedas conjuntar las mismas decisiones Es decisión de cada partido Las mismas que tiene cualquier partido político, va a depender de la participación que tenga cada uno de los actores Quintana Roo ha tenido una característica que yo creo que no va a ser diferente en esta ocasión que la gente se visualiza mucho, quiénes son los aspirantes, quiénes están contendiendo y darle su voto de confianza también dependiendo mucho de la persona de la que se trata ¿Vas a buscar la participación? No necesariamente, estamos trabajando en lo que es la agrupación política de Ricardo Flores Magón Tenemos ahí algunas coincidencias con otra agrupación nacional que es Alternativa Democrática y me he abocado a estar trabajando en este proyecto que es un proyecto de una agrupación nacional y que tendrá participación en procesos nacionales Ya está más adelantado de lo que te imaginas Tenemos estructurados 253 distritos electorales federales de los 300 que tiene el país ¿En Quintana Roo sí? En Quintana Roo sí, vamos a ver cómo se maneja Pero todavía no es partido político, es una agrupación política El foro es una solicitud que nos hacen de poder apoyar Es un foro de mujeres en cuanto a la movilidad Vivian, que ha sido una persona muy trabajadora y que se encarga precisamente de llevarlo a cabo El día de hoy harán diferentes propuestas en el que me tocó Lo digo con orgullo en la decimocuarta legislatura del Congreso del Estado Elevar la movilidad como un derecho constitucional en Quintana Roo Y esto deriva de que este derecho constitucional Pues tiene que irse plasmando en cada uno de los municipios con diferentes ideas Hoy se hace un foro para poder aterrizar varias de estas ideas Bueno, lo del huachicoleo ya lo habíamos escuchado incluso en muchas ocasiones Siendo honesto, lo había escuchado de lo que sucedía De cómo estaban organizados en muchos lugares Sin embargo, también es sorpresa para mí ver hasta qué tan fondo había tocado Cuánta corrupción había en el lugar Qué bueno que esté combatiendo Y la verdad, me da gusto que esté combatiendo Es una fuga muy importante de dinero en cuanto al gobierno federal se refiere Y hay que tener en cuenta que ese dinero es aplicable a cualquiera de los programas y proyectos Que se tienen en el Estado Entonces hay que apoyarlo Yo estoy de acuerdo con él Lo de la Guardia, lo de la Guardia Nacional Me crea un poquito de inquietud En qué sentido Pues que uno de los discursos también De el hoy presidente En campaña era de que no se militarizaría Incluso hablaba de que los militares Que estaban fuera tenían que regresar A los cuarteles Y vemos una opinión diferente dentro de esta Guardia Le doy el beneficio a la duda Yo espero que esté haciendo lo correcto Y que verdaderamente le regresemos a México La paz que necesita Quintana Roo es uno de los lugares Que nos hemos quejado De esa paz que dejó de tener nuestra ciudad Siendo uno de los polos turísticos más importantes Insisto, no estoy muy de acuerdo en lo que es la Guardia Nacional Pero bueno, pues ahí está Ya está aprobado Falta nada más creo que algún artículo por tratar Que lo van a hacer dentro del periodo ordinario ¡Vamos!